La televisión suele apropiarse de la atención de nuestros centros de entretenimiento y no es para menos, ya que las últimas tecnologías pueden deslumbrarte con su relación de contraste, brillo HDR, sus colores vivos, entre otras cosas. Pero con tantas opciones en el mercado es fácil perderse en este mundillo de la alta resolución. Y claro, una nueva pantalla de televisión no es un gasto pequeño, y queremos sacarle todo el provecho que podamos a esa nueva pantalla que tanto nos costó. Así que aquí te va una guía completa para conseguir la mejor televisión que tu presupuesto te permita. Por cierto, este será un video un poco largo, pero te prometo que estarás al día y listo para tomar la mejor decisión cuando termines de verlo, así que acomódate y tómate tu tiempo para aprender los consejos que estoy por darte. ¿Estás preparado? Número 1. El tamaño sí importa. El tamaño de la pantalla y la distancia a la que estarás sentado, así como la resolución, son una combinación que querrás mirar antes de comprar una pantalla. Puedes basarte en esta tabla para saber qué tamaño de TV quedaría perfecto en tu sala. Ten en cuenta que las pantallas 4K fueron hechas para poder disfrutar de formatos cada vez más grandes sin perder detalle. En una Full HD, por el contrario, podías llegar a notar los pixeles y contornos dentados a medida que te acercabas a una pantalla grande. Pero como ves, eso no suele pasar en una 4K, donde puedes mirar paneles de 65 pulgadas a 2 metros de distancia sin perder mayor detalle. Eso sí, lo más aconsejable es buscar la posición más cómoda para ti y experimentar para saber qué tamaño de pantalla sería el idóneo en tu habitación. Si piensas comprar una TV 4K, no te recomiendo que esté por debajo de 55 pulgadas, ya que no aprovecharías mucho la resolución, a menos claro que pienses usarla como monitor y estés muy cerca de ella. En el pasado se ha hablado de varias tecnologías para generar la imagen en una TV, empezando por plasma y LCD, aunque éstas ya han sido descontinuadas. Actualmente y a pesar de que cada compañía intenta ponerles nombres a sus tecnologías, imperan en el mercado solo dos de ellas, LED y OLED. La primera requiere de retroiluminación para mostrar la imagen, es decir una tira de LEDs en la parte trasera que enciende para iluminar a los paneles delanteros. De esta manera se puede alcanzar una imagen vívida y brillante, pero la calidad de los tonos oscuros se verá ensuciada por efectos de blooming y clouding, o sea, manchas de luz que se mantienen visibles en ciertas áreas de la pantalla y que tienen aspecto como de nubes. Estas pantallas LED a su vez se dividen en dos tipos de panel, el IPS que ofrece mejores ángulos de visión para que toda la familia pueda ver la TV desde distintos lugares sin problemas y el VA que por el contrario debe ser visto de frente, pero mejora el contraste y los tonos negros enormemente. Por otro lado la tecnología OLED permite que cada pixel pueda encenderse y autoiluminarse de manera independiente, a la vez que pueden apagarse por completo, lo que da como resultado una imagen más realista con negros perfectos, amplia relación de contraste y colores mucho más ricos que los de una pantalla LED. Estos paneles tienden a tener muchas ventajas sobre las pantallas LED, pero también llegan a ser mucho más costosos, además que requieren ciertos cuidados por parte del usuario, ya que tener imágenes estáticas por mucho tiempo como logotipos o señales de juegos pueden ocasionar quemados irreversibles en la pantalla de una OLED, aunque este riesgo ha disminuido considerablemente en los últimos años con nuevas mejoras y funciones que mueven y refrescan los pixeles cada cierto tiempo para mantener a salvo tu panel. Si piensas mirar el contenido en una habitación bien iluminada, tal vez no te importe seguir utilizando la tecnología LED, que ha mejorado mucho también. Pero si buscas una imagen realista y te gusta apagar la luz mientras miras una película, la pantalla OLED se verá increíble. Número 3. Brillo HDR El contenido HDR ha llegado para quedarse, y en verdad realza bastante la imagen de una pantalla 4K. ¿Pero qué es o para qué sirve el HDR? High Dynamic Range, o alto rango dinámico, ofrece una mayor cantidad de tonalidades oscuras y claras, con lo que se consigue un mayor realismo en las escenas en general, tanto brillantes como escenas de noche, además de utilizar información de 10 bits para el color, lo que incrementa la cantidad y calidad de colores que podemos ver en pantalla, ofreciendo degradados excelentes y colores ricamente saturados sin llegar a generar sangrados o bandas evidentes. En la actualidad podemos encontrar varias versiones de HDR, siendo HDR10 la forma básica de esta. HLG, por su parte, es una versión de HDR comprimido para ser transmitido por televisión. HDR10 Plus incluye datos dinámicos para reducir o aumentar la luminosidad y calidad de la imagen escena por escena. Y Dolby Vision, que utiliza datos dinámicos también, pero en una cantidad mucho mayor. Al elegir una televisión, es común que tenga una de las dos tecnologías antes mencionadas, HDR10 Plus o Dolby Vision, y debes saber que Dolby Vision parece estar ganando terreno en este punto, así que no sería malo optar por una televisión que cuente con esta tecnología. Sin embargo, las pantallas con HDR10 Plus no se quedan atrás, ofreciendo una cantidad de nits a veces mayor. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué tan brillante debe ser mi pantalla? La luz que puede emitir una televisión se mide en nits, o sea, la luz de una vela por metro cuadrado. En contenido estándar o SDR, es suficiente tener entre 300 y 400 nits, ya que así fue concebido dicho contenido, aunque el contenido HDR puede llegar a brillos mucho mayores. El contenido HDR fue pensado para usar una luz de mil nits, aunque no muchas pantallas han llegado a esos números. Al elegir una pantalla, es bueno saber qué punto máximo de nits puede alcanzar, tanto en contenido SDR como HDR. Esto es importante para resaltar de manera adecuada las ventanas de contraste y detalles brillantes en un contenido HDR. De esta manera la imagen lucirá más vívida e impactante. Incluso también puede ser útil en contenido SDR si, por ejemplo, tenemos la televisión puesta en una habitación muy iluminada o con grandes ventanas. Un buen valor para una pantalla HDR es a partir de 600 nits, aunque esto puede variar por diferentes factores. Las pantallas OLED, por ejemplo, difícilmente llegarán al punto de los mil nits, dependiendo de la marca y modelo, aunque te brindarán negros perfectos, lo que puede enriquecer bastante la imagen. Por otro lado, las pantallas LED aún se esfuerzan por conseguir mejores negros, pero pueden ofrecer una cantidad mucho mayor de nits, como es el caso de las QLED de Samsung, que pueden superar la barrera de los mil nits relativamente fácil. Por supuesto, hay pantallas OLED que pueden acercarse a los mil nits y las tecnologías se han mejorado, pero es recomendable mirar estas características antes de comprar y preguntarte qué tan brillante te gustaría que lucieran esos detalles en la imagen. 4. Retraso de entrada. Si piensas adquirir una pantalla para jugar videojuegos, además de todas las características anteriores, está bien mirar el input lag. Input lag es el tiempo que tarda la pantalla en reaccionar desde que aprietas un botón en tu videojuego favorito, y se mide en milisegundos. Un buen tiempo de respuesta es debajo de los 40 milisegundos. Algunos preferirán menos que 25 milisegundos, pero claro, entre menos sea el tiempo de respuesta, tu juego se sentirá más fluido. La mejor manera de optimizar este tiempo de respuesta es usando el modo juego en tu pantalla. Actualmente las consolas y televisores de última generación admiten un modo de baja latencia, ALLM, que pretende reducir el input lag al máximo. Esta opción está disponible en televisores equipados con conexiones HDMI 2.1. Y ya que entramos en este terreno de la compatibilidad, lo mejor será checar los modos de imagen, resoluciones y frecuencias de actualización que admita una pantalla. Por ejemplo, las nuevas consolas están proponiendo resoluciones 4K en HDR y con frecuencias de actualización de 120 cuadros por segundo. Para ello requieren la compatibilidad con el HDMI 2.1. Asegúrate de que la pantalla admita este ancho de banda si piensas hacer uso de estas tecnologías. De lo contrario, y si piensas usar tu pantalla solo para cine, por ejemplo, tal vez sea suficiente que tu pantalla llegue a una resolución de 4K a 60 cuadros por segundo con HDR. Esto depende ya de los requerimientos de cada usuario. Ahora que estamos en esto, ¿qué pasa con el 8K y el audio? El 8K es una resolución mayor, aunque el contenido es muy limitado todavía, así que no deberías preocuparte por él a menos que tengas pensado adquirir una pantalla realmente grande como 80 pulgadas. Respecto al audio y los inputs, observa que la pantalla cuenta con una salida de audio óptico digital, por si las dudas, y un puerto HDMI ARC, el cual sirve para sacar el audio de la pantalla y llevarlo hasta un receiver o barra de sonido compatible. Actualmente ya se cuenta con el ancho de banda para EARC, que es una versión mejorada del canal de retorno de audio y permite enviar formatos sin pérdida como Dolby TrueHD y DTS Master Audio. Respecto al sonido de la pantalla, no esperes mucho de él. En realidad los altavoces son tan pequeños que difícilmente podrán emitir frecuencias graves. Claro, hay sus excepciones. Incluso algunas televisiones te ofrecerán la tecnología de Dolby Atmos. Pero en mi humilde opinión, un set de bocinas o barra de sonido sonará mucho mejor que las bocinas de la TV, así que bien podrías ahorrarte algo de dinero en este punto. Si no piensas comprar algún dispositivo externo de audio, entonces sí, cerciórate de adquirir la pantalla que tenga el mejor sonido posible. Después de esto, cabe agregar varios consejos para que puedas adquirir la mejor pantalla, así que toma nota. Compra en una tienda o distribuidor autorizado, sobre todo para hacer válida la garantía en caso de necesitarlo. De lo contrario, será un punto que podrías lamentar. No compres usado, a menos que tengas toda la confianza y veas que el televisor esté realmente en buenas condiciones. Pero en todo caso, nah, no compres usado si puedes evitarlo. Adquiere una marca conocida. Las mejores tecnologías y mejores reseñas las tienen marcas como Samsung, Sony y LG, cada una con sus características mejores o peores que tendrás que averiguar. De cerca le siguen marcas como Vicio, Hisense y TCL. Adquirir una pantalla de estas seis marcas suele ser una apuesta segura, pero siempre es bueno mirar reseñas y buscar información de cada modelo. Compra un modelo reciente. Muchas veces encontramos en liquidación pantallas que ya tienen unos años, pero debes tomar en cuenta que si es un Smart TV, sus aplicaciones y soporte tienen fecha de caducidad. Sobre todo si se trata de una marca desconocida. Así que comprar un modelo viejo puede suponer que algunas de sus aplicaciones estén descontinuadas o de plano que ni existan. Así que ten mucho cuidado. A todo esto, asegúrate de que la nueva TV tenga las aplicaciones más recientes. Ya sabes, la mayoría tendrá YouTube y Netflix, pero hay otros servicios que puedes disfrutar como Prime Video, Spotify, Disney Plus, entre otros. ¿Alguien dijo HBO Max o Claro Video? Así que asegúrate de que los tenga o se puedan descargar. De lo contrario, tendrás que comprar un dispositivo externo como una consola de videojuegos, TV Box, TV Stick o algo por el estilo. El mejor consejo que puedo darte ya para finalizar es entrar en la página ArtThings.com y checar todas las características de algún modelo en particular. Desde su desempeño en tonos negros, relación de contraste, brillo HDR, input lag, hasta gama de colores, configuraciones y calibración. De verdad, ArtThings se convertirá en tu mejor herramienta para adquirir una nueva televisión. Y este video te servirá para entender cada característica que se mencione. Y claro, antes de adquirir un modelo en específico, no descartes las reseñas de usuarios reales que puedas ver en YouTube, donde te dirán de verdad los puntos buenos y malos de cada pantalla. Personalmente me encantaría reseñar televisiones, pero actualmente no cuento con el patrocinio, ni con el presupuesto suficiente para hacerlo. De cualquier forma, espero que este video te haya sido útil. Si se te ocurre algún otro consejo para antes de comprar una televisión, nos dará mucho gusto leerlo en la caja de comentarios. Y si este video te gustó, compártelo y suscríbete para ver más videos aquí. No te pierdas nuestros próximos videos y no lo olvides, te ha hablado Eddy y estás en Blast Control. ¡Diviértanse mucho! ¡Diviértanse a explotar!